El domingo dos asaltantes armados entraron a un establecimiento de pizzas en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Esto para someter a los comensales y quitarles a punta de metralleta sus pertenencias. El video del violento asalto ya circula en las redes sociales. El primer video muestra imágenes del exterior de la pizzería, Amis y Pizzas, en la que se observa la llegada de dos sujetos, uno de ellos con un arma larga. Y el segundo video muestra estas imágenes que le estamos presentando desde el interior del negocio y se ve como el asaltante apunta con una escopeta a los comensales y les grita que se coloquen boca abajo. Esto le reiteramos en Nuevo Laredo, Tamaulipas. ¡Vamos! 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 No se mueve nadie, no mueve nadie, pongan las carteras rápido, no, 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 las carteras rápido, rápido, rápido las carteras, cadenas y todo, te voy a matar, te voy a matar, no hay más, la cartera, rápido, rápido, con la sombra, la cartera, rápido, 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 rápido ¡Suscríbete al canal! Yo no soy el puto que trae el dinero. Imágenes impactantes de cómo se llevó a cabo este asalto en una pizzería en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y que además hay que decir que se han incrementado los asaltos en los últimos meses.